Una nueva contingencia climática, ha habido una tormenta de granizo que no fue de gran escala, pero fue de impacto. Lo bueno es que en charlas con el director de contingencias climáticas, Julio Elvani, vimos cómo el sistema funcionó, funcionó bien. El sistema de seguimiento por radar, después les voy a compartir las imágenes, y la ruta de los aviones, se pudo mitigar el impacto de la tormenta en la zona. Con respecto a la contingencia anterior, la helada, a partir de este lunes se toman las denuncias, nosotros vamos a compartir información, o vamos a poder asesorar a los productores dentro de lo que son nuestras posibilidades para derivarlos a cada uno, según el caso. Nuestro número de contacto es el 2634-57-1703, pero para aquellos que tienen la habilidad de hacerlo, la denuncia directamente por internet, desde el sitio de contingencias, se puede realizar ya la denuncia. Y con respecto a la última inclemencia, que fue la caída ocasional de granizos aquí en la zona de San Martín, ¿se están haciendo los relevamientos para evaluar daños? Sí, están desde hoy los ingenieros de la dirección de contingencias climáticas recorriendo la zona, se están realizando los mapeos de rigor para ver dónde fue el mayor impacto del granizo, y bueno, esto en un par de días cuando tengan el mapeo me lo van a compartir. Tuvo un impacto que se tiene que relevar, no ha sido una tormenta como esas tormentas que hemos tenido alguna vez arrasadoras, pero impacto tiene. Afortunadamente no tenemos, por los comentarios generales, un impacto grande, digamos, pero seguramente habrán algunos impactos particulares que pueden ser dañosos. Es importante recalcar que las denuncias que quieran hacer los productores lo deben hacer vía online, no se están haciendo, no se están tomando de manera presencial en las oficinas. Mira, ponemos énfasis en que la gente trate de utilizar los sistemas online porque recordemos que estamos en medio de una pandemia, estamos en uno de los peak más altos de pandemia, entonces lo que tiene que tratar la gente es de utilizar esas herramientas que tiene. Aquellos que no tengan, por un tema de accesibilidad, por un tema de conocimientos, capacidad de poder hacer la denuncia online, nosotros podemos asesorarlos desde el número de nuestra oficina para guiarlos, y si no, pueden realizar la denuncia de manera presencial en calle Viamonte, donde están las instalaciones de contingencias climáticas, en el radar. Nosotros ponemos énfasis en que tratan de utilizar los sistemas online. Déjame darte una visión global. Tuvimos una situación cuando comenzó la pandemia, nosotros estábamos en plena cosecha. Esa cosecha hubo gente que la puso en duda para interrumpirla, se hizo todo desde el gobierno para que continuara, de hecho se pudo culminar, y ahí empezamos con el tema este de fomentar o de colaborar para la salida de los trabajadores golondrinas. Acá en San Martín concentramos la salida de más de 4.000 personas para las distintas provincias, especialmente Tucumán, 90% de la gente de Tucumán, y luego Jujuy y Salta. En ese momento establecimos contactos con las provincias, realizamos muy buenas gestiones, muy buenos contactos, gente muy predispuesta. Lo que logramos en ese momento fue establecer los vínculos para trabajar sobre esta nueva cosecha. Esta nueva cosecha nos encuentra con las fronteras prácticamente cerradas dentro de lo que es la nación. Ahora se están empezando a abrir y estamos tratando de ver cómo podemos hacer ese mix de mano de obra local y complementar con mano de obra golondrina para poder llevar lo mejor posible adelante la cosecha. Nosotros no somos quienes tomamos la decisión quién levanta la cosecha. Nosotros somos quienes podemos tratar de facilitar mediante la gestión que se tome mano de obra local, que se tome mano de obra de trabajadores golondrinas. En este momento estamos en conversaciones con la provincia de Tucumán, que siempre está muy predispuesta a realizar las gestiones correspondientes para movilizar a su gente. Ellos ya tienen un esquema armado de cómo moverlos, cómo hacerse cargo, creo que hasta de los costos de pasaje, la provincia de Tucumán, y por otro lado, bueno, hablando con la gente de Jujuy. La pandemia es algo que está vivo, es algo que está cambiante, es algo que nosotros tenemos que estar a la expectativa de cómo va evolucionando, pero tenemos que tener las alternativas preparadas para cualquiera de las aristas que tome, hacia lo bueno, hacia lo malo. Si tenemos frontera cerrada, vamos a tener la mano de obra local. Si tenemos la frontera abierta, vamos a ver qué componente podemos utilizar de mano de obra golondrina. Entonces, va a ser un mix de soluciones, pero todas esas aristas, todas esas perspectivas que nosotros podemos tomar para dar una solución al productor, las estamos tomando. Gracias.